para todos hay pupusas, son 50 dólares de pupusas agarren solo unas 10 y lo que más les encanta es el chile coman hasta que se llenen, Moliví me dijo a mí me encanta que coman pupusas 3x3 está agarrando sí, ya habíamos almorzado yo estaba dieta ¿qué pasó? aquí hay pupusas para mi mamá para que no te peguen es para que no me peguen ¿ya le voy a ir a la casa a hacer algo? ¿ya te vayas? sí, tengo que ir a 3 en el teléfono para ver yo voy a ayudar a mi mamá así que muchísimas gracias Moliví gracias, bendiciones, espero que Diosito me la bendiga ¿y a mí? ¿a dónde hay salsa? cuáqui, servíme de salsa y repollo ¿toto, de quién es eso? ¿tuyo? ¿tuyo? ¿sólo salsa crees? ¿qué? esta es mi esta es pupusa yo no, esta es pupusa mía vaya, llégatele nuestra madre come la mosca mmm, qué rica están esta pupusa la hecha déjale esto mi mamá vengan, que vengan aquí decirle mami, vengan mmm tan buena vaya, dice que esto es lo más rico come lo más rico es lo más rico que hay comerle una gran pupusada y a Moliví le gusta de los comer y lo que ella pide es corte y no compramos nada para para que nos bajaran mira, esta la malita viene con todo, así y la venita le damos gracias a la Moliví por ver los mandados para las pupusas sí, gracias a Moliví por que nos mandó para las pupusas que Dios la bendiga grandemente ¿vos Toto? chimerín y este montón te la vas a comer vos si, te acabo que la saqué ¿crees que si te cabe? no ha comido nada en todo un día No, tiene agua de acro. Sí, ahí está. ¿Se atoró? Se atoró. Se atoró. Están comiendo muy rápido. Y por cierto, carritas. Qué buena está la pupusa. Y todavía han sobrado un montón, ve. Como 50 dólares. Aprovecha, bichos. Yo sí que hay que comer más lento. ¿Cómo amable esto? El chavo tiene tiempo, sabía, así que tranquilícense. ¿Qué? Sí. Él tiene que esperar. Tiene que esperar un chavo. ¿Qué, pato? Llámelo. Papi, venga. ¿Ni amable usted no agarra pupusa? Ahí me la dejo, en el cual está. No, las vamos a comer todas. Venga. Aquí ahí venga mejor. Ahí como está el chimirrin ahorita. Venga, apartarle unas a Sugar. Para más noche. Yo digo, qué rica está la pupusa de tu mamá. Traiga un plato. Qué bueno está la pupusa de tu mamá. Tengo que comprar más seguido. de verdad. Se me puede repetir, ¿verdad? Claro, claro, tome. ¿Se quiere más surtido? Se quiere un montón, ven, ¿verdad? No queremos engordar. Se le va más surtido. jessica jolo una vez hombre jolo porque es domingo que tienes malo pues jessica un plato nada más era para sugar, para el seco, para el toño y mi papá ah bueno yo entro y usted? y los de la papi ahorita estamos con ellos hay que ir cortidas mas nada de micos aquí tiene el seco, sugar agarren mas papá miguel que paso? papá miguel quiere para comer aquí o para llevar? para llevársela mi papá tome mire van seis seis nueve pupusas para ustedes gracias a molivín y por esta gran ayuda que lo está haciendo sí mire chimerín mire 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 estás grabando y estás comiendo allí no vas a disfrutar fíjate te disfrutan así como está mire como jessica gracias por todo me lleno muy rápido esta es una gran bendición pues que molivín 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 me olvida pero bien pues que le doy las gracias por todo vaya esta buena papá vaya yo lo bonito mire que alcanzo hasta para la familia es lo bonito de compartir lo que no tiene claro así mero eh vos lo tienes que compartir que yo también ajá armar es compartir déjenme compartir mi amigo el que el peli güey ajá no pues ya pues ya le dijo le va a decir ahí al papá yo estaba esperando que me llame decirle un solo mire di enano así lo grabamos y y gracias gracias Joel gracias por invitarlo ahí un video dedicándole eh no le gusta por qué el que se pierde este es este es este es no no quiero dile quién lo da vamos a ir a hacer una noche carne asada la rocillo ajá a juntar cosas de miedo y dale cuando chimirín le salió la cigüenada y lo jugó que quedó bruto la rocillo ajá va con la rocillo con rocillo ajá no la consejo una muchacha bien bonita y bien buena gente muy bonita y muy buena gente ajá tiene gran corazón ajá pero grande ajá 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 ¡Vámonos!